Tres veces te engañé Si es que estamos aquí para desmenuzar los duetos de Benaka y decirles la chismecita detrás de las canciones No importas tú, ni tú, ni tú, ni solamente tú Como mis blancas horas Ya no deje, no me va, que en la alta noche lloras Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? Duetos de amores y desamores Especial Benaka Duetos Nuevo episodio Domingo, 21 horas